¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Marvel Avengers! Vamos a continuar con la increíble aventura, así que ¡vamos al Leo! Ya sabéis que en el vídeo anterior, por cierto, hemos conseguido completar los acontecimientos que tuvieron que ver con la primera película cuando Loki atacó en las instalaciones de S.H.I.E.L.D. y que Nick Fury ha declarado una alerta completa Así que con todo esto en mente, vamos a ver cómo continúa la aventura de Los Vengadores ¡Ah, señorita Widow! Creo que hablará Katia se encargará de ello ¿Está? Tienes que venir ¿Estás de broma? Estoy trabajando Barton tiene problemas Voy a ponerte en espera ¿Dónde está Barton? Te informaré de todo en cuanto vuelvas, pero antes El Grandullón Grandullón Y... supongo que estamos rodeados Estamos solos ¿Quién eres? Vengo de parte de S.H.I.E.L.D. Tienes que venir ¿Y si me niego? Esto tiene una energía capaz de destruir el planeta ¿Y Fury qué quiere que haga? ¿Tragármelo? Emite una señal gamma Demasiado débil para rastrearla No hay nadie que conozca la radiación gamma Como tú Estamos solos ¡Tengo uno! ¡He pescado uno! ¡Ayuda! Aquí todo listo El resto depende de ti La torre Stark se va a convertir en un modelo de energía limpia y autosostenible Señor, tiene el agente Coulson de S.H.I.E.L. al teléfono No estoy De hecho estoy fuera Señor, me temo que insiste Sé valiente, Jarvis Los niveles se mantienen Creo Por supuesto Me he implicado personalmente Lo cual me lleva a la siguiente pregunta ¿Qué se siente al ser un genio? Vaya ¿Y yo qué voy a saber? Deberías preguntarle a ese reactor ARC tuyo Señor, el teléfono Me temo que están invalidando mis protocolos Stark Tenemos que hablar No 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 ¿No deberías contestar? Podría ser algo serio. Phil parece nervioso. ¿Phil? Su nombre de pila es... Agente. Y nosotros aquí pasando el call shop. Vamos allá. Habla con el simulacro dotado de vida de Tony Stark. Deja su mensaje. Esto es urgente. Olvídeme con urgencia. Brecha en la seguridad, señor Stark. Phil, adelante. Estamos de celebración. Olvidemos los perfiles de personalidad. Vamos a ver qué pasa aquí porque parece que están reclutando a Tony Stark para la iniciativa de los Vengadores. Por tanto, lo primero vamos a tirar aquí una buena reparación de esto. Vale. Y vamos a ver qué pasa con el agente Coulson y qué quiere decir de nosotros. Vale. 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 Necesitamos que vea esto lo antes posible. Las horas de consulta oficiales son de 8 a 5, un jueves sí y otro no. Esto no es una consulta. ¿Qué es todo esto? Esta noche cojo el jet a Washington. Tienes deberes. Tienes muchos deberes. Pues parece que así empieza el siguiente nivel de Lego Marvel, los Vengadores. Y en este caso vamos a ver un poco más del Capitán América. El hombre sin tiempo, literalmente, cuando se convirtió en el Capitán América vivió aventuras sin parar y se enfrentó a enemigos increíbles. ¿Le deparará el futuro algo diferente? El Cap se enfrentó a muchos y extraños adversarios, pero ninguno tan peligroso como Cráneo Rojo y Armin Zola. Suerte que tenía la ayuda de Peggy Carter y su mejor amigo, Bucky Barnes. Suerte que tenía la ayuda de Peggy Carter y su mejor amigo, Bucky Barnes. Vale, pues parece que aquí tenemos a Steve Rogers, el Capitán América. Y parece que Mitsuri en persona ha venido a buscarnos. Así que vamos a empezar a construir aquí las cosas que parece que nos vamos a necesitar para entrenar, ¿no? Vamos a ir por aquí. Aquí hay un punto de guardado, pero vamos a disparar aquí. Vamos a entrenar fuerte, 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 fuerte con el Capitán América. Ups. Yo no he sido, ¿eh? Vamos a ver el siguiente. Vale, aquí necesitamos a Nick Fury. Vamos a coger rápido todas estas monedas. Tenemos el pobre... Mucha atención. Esto parece otro peligroso predicamento. Vamos allá. Tenemos esto construido. Y vamos ahí fuerte, fuerte, fuerte con el Capitán América a golpear este saco de boxeo. Doctor Zola. Doctor Zola. Capitán América. Qué emocionante. Venga. Vamos. Sube. Capitán América. Esto es como una de sus películas. Su patético ayudante y usted llegan justo a tiempo para ver la verdadera fuerza de Hydra. Vale, pues estamos aquí en la peli del Capi, ¿eh? Importante. ¿Qué? Un momento. ¿Se le ha vuelto a romper la radio? Espero que reciba ese mensaje. Cráneo rojo puede ser muy peligroso. Vaya coagulado. Pongamos a prueba los nuevos diseños, doctor. Quiero ver cómo se las apaña contra ellos el bufón del escudo. Sí, Herr Smith. Activando cañones de defensa. Vamos a cambiar un momento al Capi y ya sabéis, escudo. Steve, ¿crees que puedes apagar el fuego con tu escudo? Usted tiene mucho rocioso, Capitán. Y aún así, se disfraza y baila como un mono de feria. Lo he visto el futuro, Capitán. No hay bailes. Otra vez no tendrás tanta suerte. Vale, ahora sí que sí, vamos a ir por aquí y vamos a apagar el fuego. Ahí está. ¡Oh, eh, 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 eh! ¡Madre mía! ¡Qué peligroso! ¡Madre mía! Me ha reventado en un segundo, eh. O sea... Ha sido la tela de rápido. No, a ver qué ha pasado. Vale, ahí está la construcción. Vamos a venir. Vamos a tirar. Rapidito, antes de que nos revienta aquí todo. Perfecto. Vamos de nuevo ahora a tirar un explosivo. Marcamos. Y nos apartamos. Perfecto. Cañón neutralizado. Lo siento, Herr Smith. El próximo será mucho mejor. Vale, aquí hay otro cañonazo, ¿no? Pues ya sabéis, a repetir el procedimiento. Vale, ahora tiene un escudo. Genial. Luchad hasta el final. No dejéis que se burlen del nombre de Hydra. Vale, parece que ahora es nuestro momento, ¿no? Hay que ir rápido a coger de nuevo para tirar de él. Y luego poner la bomba. Pero lo que digo, hay que intentar ser rápidos para que nada nos defraude y nada falle. Así que vamos allá. Reventamos la capa. Ponemos la buena bomba. Y nos apartamos. Y todo explota. Espero por su bien que los próximos funcionen mejor, Doctor. Mi paciencia tiene un límite. Pues yo aquí diría que no. No volveré a fallarle. Deje de engañarse, capitán. Se empeña en fingir que es un simple soldado. Pero en realidad tiene miedo de admitir que ambos hemos dejado atrás la condición humana. A diferencia de usted, yo lo acepto con orgullo. Sin miedo. Vale, no falla el escudo. Vamos a aprovechar ahora sí que sí para reventar esta última torreta. Así que ya sabéis. Nos acercamos. Pulsamos aquí círculos repetidas veces. Y ahora pues vamos a tirar el buen explosivo. Ahí está. ¿He fallado? Sí. No me está dejando, tío. El pavo este delante. A ver. Ahí. Vale. Ahí está. Pues yo diría que están terminados. ¡Mis cálculos nunca fallan! ¡Esto no debería pasar! ¡No! No puede detener a Hydra, Capitán. Estamos en todas partes. ¡En todo! Ya lo verá. Veo que los juguetes de Zola le han durado poco, Capitán. Es hora de darle un desafío de verdad. No va a poder detener a estos chicos de Brooklyn. ¡Tú primero, Capitán! No te preocupes. Encontraremos la solución segura. ¡Vamos allá! Creo que deberíamos marcharnos. Perfecto. Este ya está fuera. Y ahora venimos aquí y vamos a subir al ascensor. ¡Like a vos! ¡Yeah! Venimos por aquí. Ya sabéis. Y subimos hacia arriba con el Capi. Y con nuestro querido amigo. ¡Páquilo! Vale, parece que el cráneo rojo sí que está huyendo. ¡Perfecto! Más soldados de Hydra que derrotar, así que vamos al lío. ¡No hay otra forma de pasar! ¡Eh! Ya eso hace tiempo. ¡Ah! 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 Vamos allá. Por aquí parece que no se puede avanzar, así que... Tocará venir por este agujero plantado cuidadosamente aquí. Así que vamos al lío. Todavía nos siguen, Herr Smith. Tenemos que irnos. No importa, doctor. Hydra no se retira. Veamos qué hace el heroico Capitán América contra esto. ¿Está? ¿Capitán Rogers? ¡Oh! ¡Ten rayos! Esperaba que a estas alturas la radio ya funcionaría. Cráneo rojo debería estar cerca de su ubicación. De hecho, lo más seguro es que ya están peleando. Buena suerte. ¡Venga! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¿Por qué no me deja? ¡Ahí está! Vamos a parar primero el fuego, ya lo sabéis Acabamos con los enemigos de golpe Cambiamos a Buki Tiramos aquí el buen explosivo detonante Y vamos a construir esta especie de trampolín El buen saltito y cráneo rojo a la cara Estoy contigo hasta el final, amigo Vale, y ahora va el asalto al tren de Hydra Si fallamos, seremos bichos en un parabrisas Pues en marcha, bichos Adiós a Dumbundugan Pues se viene el tren de Hydra La verdad que este nivel mola mucho Es muy divertido Y lo que digo, está bastante currado Estamos viendo poco a poco, ¿no? Como se están reuniendo los Vengadores Igual que en el universo cinematográfico de Marvel Y lo que se pinta genial Capitán Rogers, adelante ¿Nada? Qué decepción Intento abrirse camino a la parte delantera del tren Esta vez no dejaremos que Arnim Zola escape Sabemos que Zola está en el vagón delantero Vamos a necesitarlo si queremos atrapar a Cráneo Rojo No, 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 no Vaya fail Vamos a cambiar el Capi Si no, nos hemos enganchado, literal Vale Nos ha enganchado Buki Ahí está Vamos a apuntar un momentito aquí Nada, hay que disparar los dos, ¿no? Vale Si me dejan, dispararé Porque está este tío detrás Y me detecta todo el rato el objetivo detrás En vez del delante Ahí está Muy bien Vamos al lío Ahí disparamos a Tutiplen Y vamos avanzando por el tren Vamos a apagar primero esto Para ver qué construimos por aquí Para saltarnos de esta Vale, parece que ya tenemos aquí nuestra manera de salir Así que doble salto Vamos a agarrar Perdón Madre mía, doble salto Nos agarramos, ponemos escudo y ya sabéis Adiós, amiguito Vale, aquí ahora necesitamos algo para que Buki suba Así que vamos a plantarle Así que vamos a plantarle esto para ayudarle Ya con el gancho debería subir, ¿no? Perfecto Ya sabéis, de nuevo disparamos Apuntamos a la... Vale, aquí hay que reventar primero el metal Vamos allá Bomba 1 Bomba 1 Y bomba 2 Y de nuevo a disparar hacia delante sin mirar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me la lían! ¡Eh! Pero ¿Cómo se engancha tanto el personaje macho, tío? De verdad Me encanta, me encanta ¡Epa! Vamos a... Avanzar otra vez He dejado lo mejor para el final Como en los viejos tiempos, Steve ¡Acabemos con ellos! Estoy intentando cambiar... Ahí está Estoy intentando cambiar el capitán Y no me deja, ¿eh? Ojito Vamos a construir el escudo, ya sabéis Para poder reflectar bien Y a reventarlo De nuevo Skudako Para quitar el fuego Y para adentro ¡Cómo mola este nivel, eh! La verdad que lo recuerdo como uno de los grandes del juego Me gustaba mucho el tema del tren Y explosiones y toda la historia que cuenta La verdad que está muy bien Ahí veis lo épico con Buki ¡Aguanta! ¡No aguantaré mucho más! ¡Yo corro! ¡Capitán América! ¡Va aquí! ¡Aguanta! ¡Coge mi mano! ¡No! ¡No! ¿Usted tiene una misión? Así es ¿Reintegrarme en el mundo? Intentar salvarlo El arma secreta de Hidra Mañana Hidra será dueña y señora del mundo Volará a la victoria A bordo de la Valkiria Debieron dejarlo en el mar Y aquí está el tren de Hidra Nivel completado Juego libre desbloqueado Con esto llegaremos a la zona central del HUB Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de LEGO Marvel Los Vengadores Aquí en el canal Hemos desbloqueado nuevos personajes Y la verdad que la historia avanza de manera bastante satisfactoria A lo largo de todas y cada una de las películas que hemos visto en el MCU Espero que os haya gustado el vídeo Espero que aporréis fuerte el botón de like Y como ya sabéis, en el próximo vídeo continuaremos con la historia Desde este punto en el que lo dejamos ahora Como siempre Aporréis el botón de like Os leo en comentarios Podéis suscribiros si os gusta mi contenido Y queréis estar atentos de todas las novedades del canal Y compartid esto con vuestros amigos y amigas Para que cada día seamos más Soy José Rero Esto es KTS Se todos bienvenidos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!